Edric Martínez, El Pachá Yo pienso que Capricornio es un fenómeno viví una experiencia en una entrevista que me hicieron este pasado jueves en apenas 7, 8 horas, esa entrevista que me hizo Capricornio que me dio una galleta bien dura, por cierto, un tabanón va sobre los 562 mil views significa que de aquí al lunes, esa entrevista que me hizo Capricornio recorriendo gran parte de la capital dominicana en un trailer que fue destruido por Tonto Ochenta y el Cruz pero yo llegué antes, donde yo pronostiqué que iba a haber sangre en estos reguetoneros que se han declarado urbano, gay, leviano y que han hecho de todo en las noches, borracho ese muchacho muy brillante, inteligente, con apenas 20 años Capricornio felicito, porque está creando una buena iniciativa de jóvenes talentos que están incursionando dentro del arte, dentro de la comunicación y el meterse a los barrios, exponer su propia vida llevar la realidad del barrio de psicópatas, drogadictos, enfermos, delincuentes que han vivido experiencia y llevan un mensaje yo quiero felicitar a Capricornio Capricornio es de la corriente de un Santiago Matías a lo foque que no ha llevado y que no ha adaptado a una nueva modalidad de las redes sociales desde aquí la salutación, desde aquí la felicitación a este joven entusiasta llamado Capricornio Capricornio, te felicito Capricornio, valoro tu trabajo Capricornio, valoro tu esfuerzo tu dedicación, tu entrega y pedimos a Dios que aparezca una foto de Capricornio para que la gente pueda ver de quien estamos hablando Capricornio, felicidades buen trabajo, buena iniciativa Capricornio, que bien lo estás haciendo Capricornio, joven como tú es que necesita este negocio de la comunicación y del arte Capricornio, felicidades te lo estás comiendo y vas muy bien te lo dice tu padre que tú le debes la carrera Frédéric Martínez, el Pachá Capricornio, felicidades